Hablando de sexo Tienes sexo con tu pareja, acabas de tener un sexo fabuloso donde has quedado, wow, genial pero jolín, quieres masturbarte igualmente qué vergüenza que él me pille que me estoy masturbando, si acabamos de tener sexo hace 5 minutos pero jolín, es que todavía quiero o quedó una chispita allí que todavía puede seguir prendida y quiero más, cuál es el problema, pero tenemos mucha vergüenza a que nos pillen haciendo eso a que nos pillen buscando más de lo que ya tengo o a que me pillen que estoy tocándome antes de un encuentro sexual también hay mucha vergüenza ya asociada a ese que nos pillen vergüenza de ver y de sentir mi propio cuerpo como no estoy acostumbrada a ver mi cuerpo como no estoy acostumbrada a tocarlo, a sentirlo pues me da muchísima vergüenza me da muchísima vergüenza de mi cuerpo empiezas así, el brazo el codo el hombro luego por acá las axilas y vas tocándote y te vas puntuando entonces yo aquí le doy un 9 aquí le doy un 7 aquí le doy un 6 por acá un 4 y vas creando como unos numeritos me parece chévere también por ejemplo con colores entonces en vez de ponerlo así le pones un colorcito entonces rosadito pues es me gusta mucho negrito no me gusta o gris o azul le vas poniendo como colores y vas dibujando como un mapa por eso lo llaman el mapa también que no te gusta ni dibujar ni pintar ni poner números ni esto entonces lo escribes vas escribiendo en la cabeza hablando de sexo chau 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 Gracias por ver el video.